FESTIVA TV La Radio 247 FM Y Latin Music Television Y nosotros estamos de regreso En Buenos Días USA El tema que yo siempre pongo de debate al principio Lo dejé para el final, para estos últimos 15 minutos Y es Y es Oígame Franklin Medina Como usted no tiene, pero yo quiero que usted me dé Que usted me dé su opinión No, porque a mi me gusta empezar siempre por la derecha ¿Qué es lo que lo tiene? Permite a usted Que su actual pareja Chatee con su ex Después de las 10 de la noche Para mi amar es don Partid Es que yo no puedo hacer Yo lo voy a hacer diferente Yo lo voy a hacer diferente Tiene que pensar así Yo lo voy a hacer diferente Vamos a hacer el programa nosotros tres ¿Está bien? ¿Ya tú respondiste? Señor Anthony Recio ¿Está usted de acuerdo que su pareja Actuar Chatee Ya en la noche Después de las 9, 10 de la noche Con su ex Con frecuencia Con frecuencia No, si tienen hijos Lo puede hacer Estando yo presente Antes de las 4 de la tarde Estando yo ahí Porque si me doy cuenta Que está hablando mucho por teléfono con él Hay problemas ¿Para qué? No mi hermano No, no, no ¿Y qué es lo que tiene que estar hablando? ¿Y si dejaron algo sin concluir? ¿Otro carajito más? ¿Será? 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 ¿Será otro carajito más? Porque yo entiendo Pero señores Si ya dos personas se dejaron Yo tengo algo muy importante Gracias a Dios Yo me dejo de una pareja Y yo elimino Entre Facebook Integrador Comunicación Comunicación Esa es madurez de tu parte No, no Vamos por partes Esa parte No, no me lo toques mucho Que esté en la lista Mira, yo soy amigo De la madre de mis hijos Y nos llevamos súper bien Pero si yo no tengo nada con ellos Simplemente Ah, mira Tú puedes hacer Yo le hago Yo le ayudo a hacer favores Muchísimas cosas De lo que ella me llama Ahora de que está contante No, ese chulo y mamón Se acabó No, no Vaya usted por allá Yo estoy de este lado Porque es muy chévere Por ejemplo Cuando yo estaba ayer Ahí en Jaina Como le comentaba Y yo tengo una morena Ahí chulísima Y chévere Y que esté bien Y entonces empiecen a cocotear Si quiere que te llame Digo, amame tus hijos Digo, amame, está bien Pero vuelve otra vez Y me dice ¿Qué quiere que te está escribiendo? No, la mamá De la garajita mía Que me está diciendo No, no, no Negro Vamos a comer Vamos a cenar Y estamos cenando ¿Y qué? ¿Qué es lo que quiere La mujer del coño? No, claro No, no tiene que llamar No, no tiene que llamar Entonces evítese esa vaina Hermano mío Evítese ese problema Yo tengo una novia Ella tiene su novio Su novio gringo Y yo soy su marido Y como el tipo viene Ah, padre, mi madre da foto Y yo me lo gozo Tú no quieres decir vergüenza No, pero amar es compartir No, amar no compartir No, no tiene vergüenza Eso, eso no es Si la mujer Si la mujer se respeta Pero es para mí No de ustedes Pero si la mujer No, no Si la mujer se respeta Yo respeto tu opinión Pero por qué Yo respeto lo sí ¿Por qué no respeto lo sí? Es más, tú me ves excusa Por esos comentarios Ni se hacen No, eso no es Pero yo no respeto lo que estamos Ya No Mira, aquí hay Si la mujer Si la mujer se respeta Al igual Estaban haciendo una corrección Que estamos chocando mucho Y la mamá Sí Vamos a entender Eso es un asqueroso Desde que nací Usted va a hacer caso Ese señor Un hombre tan serio Como usted señor El único problema Que hay eso Que no hay problema Sí Sí Yo te digo Si la mujer se respeta Respeta Y respeta a su pareja Al igual que el hombre No lo hace Pueden tener cierta comunicación Si tienen hijos de por medio Si tienen hijos Si tienen hijos de por medio Y no demasiado No hay ningún inconveniente Con que tengan Pero que tú vives Hablando con frecuencia Con tu ex Si supuestamente terminaron O no tienen nada ¿Usted no está seguro De lo que tiene? Pero que no Es que ella tampoco Te lo va a permitir a ti Que tú esté hablando con tu ex Ella sabiendo Que tú la tuviste No es que no esté seguro Es que no es ético No es ético O sea Por respeto Si usted me respeta a mí Yo lo respeto a usted Ni siquiera debe de estarme Hablando demasiado de él Ni si yo tengo Mi ex pareja Al señor yo lo conozco Y lo entiendo Porque viene con una relación Desde niño Con su novia Y se casó Perfecto Tú tuviste Tu esposa actual Que es mi pana Fue mi amiga De los muchachitos ¿Anda tú tuviste otras? No, no, no Claro Ese viejo bandido Que anda o el mundo Que sabrá Yo tiene un muchacho Hasta en Inglaterra Tengo seis muchachos De cuatro mujeres Seis y seis Seis y cinco Eso no es Eso no es el caso Yo lo entiendo No, no Chequea Chequea a ver si Ustedes me van a dar la razón No, mira No, no Tiene que ver con eso Una Tomi Señor fortuna 14 años de relación Señor fortuna Usted Le eres fiel a tus cosas Soy fiel Le eres catorce años Nunca pelado Oye De los muchachitos No, no No, no Como el que el bebé Fue con falta Este me va a gozo Contigo No, no, no Es real Yo tengo catorce años De relación Este es Ah, porque está bien Él raya una sola caja Porque cuando él viene para calle Se queda con el vaina de él ¿Verdad? No Óyeme Es una pareja de pareja Que sabe que es el tipo de reto Y yo soy un bandido Sí ¿Pregúntale? No, porque tú estás hablando de eso Que la hija Que la actual esposa Señores Ustedes me van a encruzar Pero no hay una cosa más seria Que un cuero retirado Para que sepa Así no Porque yo creo que estás harto No Óyeme No hay una cosa más seria Que una mujer de la vida Le retirada mano Óyeme Las mujeres maras Son más difíciles Que tú hasta que la gente Estás en su casa Óyeme Es lo único que estaría de acuerdo Con eso Tú puedes salir a hacer una encuesta Y nadie está de acuerdo Que una mujer esté chateando Con su ex Como ella no te lo va a permitir A ti tampoco Yo tengo mi mente abierta ¿Qué mente abierta? Tú tienes la mollera abierta Bueno Esa misma Y la mente también son dos O sea Tengo más ventaja No señor Eso no está Ah bueno Está bien Eso no está Si usted quiere chatear con él Váyese con él entonces Yo le respeto Para que entonces chatee Cuando esté con él Chatee conmigo Exacto A ver si él A ver si él se lo va a contar Perfecto Eso como usted está en la casa Y cuando no está en la casa No chatea Pero está bien Pero Si yo no me doy cuenta No hay problema Pero que tú tienes incertidumbre No hombre Pero eso No 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 Porque una cosa Una cosa es Que tú Te des respeto Y que tú respetes también Y otra cosa Que tú seas celoso Y que por todo Que por todo tú estés ¿Qué es lo que pasa? Ajá Ojo Ajá Ojo No lo que pasa es Que el hombre celoso Está con la incertidumbre Una cosa es ser celoso Y otra cuidadoso No porque el celo El celo te crea cosas En la mano Por eso Te crea cosas Pero no no Eso es otra cosa Es otra cosa Las cosas Pero De que ella vea No De que ella vea Porque la mujer Lo primero que tiene que Hacer un aparte Y una distancia Ya De su expareja De su expareja Con su De su expareja Con su pareja Actuar Tú no puedes estar Ir respetando la pareja Chateando y hablando Teniendo tu pareja Actuar Con el ex Eso está perfecto Pero en un mundo Globalizado Señores No Hay que aprender A vivir Por eso es que hay Tantos casos Por eso Si llegaron a un acuerdo Ok Suena el teléfono De tu esposa Tú le pones la mano Yo no le pongo la mano No, no, no Yo no me meto en eso Al igual que ella Tampoco al tuyo Pero entonces Está ahí contigo Y se para Para ir para allá Ya Hay suficacia Permiso Vamos a entender La situación Ok Él se está yendo Por otro lado Es una relación Que tienen esas Dos personas Estaban casados Tienen hijos A lo mejor Llama a esa persona Para saber Mira Fulano El niño de nosotros Está un poquito malito Por esto Lo voy a llevar al médico Está bien Ya lo llevó Bien Perfecto Está bien No hay problema Te hace falta algo El número de cuentas Te mandé esto Para que resuelva Perfecto Ya ellos resolvieron Esa parte Si vuelve y llama Para decirle Ha sido malito Por tal cosa Y tal cosa Y tal cosa Bueno pues entonces Hay que llevarlo temprano Para el médico Bien Ya pasó Todo ese tipo de bien Ahora que ella llame Para otra cosa Y preguntando Que Ya después Si tú y yo Hablamos lo que teníamos Hablado el niño Y tú y yo ¿Hablar qué? Sí, claro A ese lado Es buscar un problema Y eso es a veces Eso es usted Es un perro Que piensa de esa manera 15 y 30 Tiene Una pareja Que yo tenga O que yo haya tenido O que tenga Actual Y que tenga besos O haya tenido hijos Usted tiene que hablar con él Le puse lo de los muchachos El muchacho está enfermo Aquí está Yo los entiendo perfectamente bien Y no estoy en desacuerdo Pero vuelvo y le digo ¿Qué garantía tú tienes De que ella no habla con él Antes de estar en la casa? Pero ya es otra cosa Si tú me escuchaste Como fue la pregunta Yo te dije Después de las 9 10 de la noche Estando junto en tu casa Ya pero Mente Ahora El día entero Ya eso es otra cosa Eso pasa que uno no lo siente Esto está bien No, no Es verdad Sí Ahí viene Yo de vera No El cuchicheo El cuchicheo ¿Cómo es el cuchicheo? Sí Lo que duele no es Y lo que duele es El cuchicheo Entonces en este caso Aplica En este caso aplica Ella habla con el tipo Así entero Y a ti te pone este diablo Después de las 10 de la noche Que tú estás ahí Pero y pa' qué diablo Están hablando esa hora Cuando uno está junto Ya, claro Es que Mira, si se respeta Si se respeta No habla con él Más que lo necesario Si tiene que hablar Porque si no tiene nada Que hablar Adiós babal Eso Eso debe ser lo correcto ¿Tuviste el tipo de aquel lado? Por eso Tuvo que una pistola a matar La tiró de un ¿Cuántos pistos? No lo vi eso La respujó Eso está bien Eso está bien ¿Cómo que eso está bien? No, no Eso no Antes de ver Míralo No, no Eso no Yo ni siquiera lo vi Lo de que no debes de hacerlo Oiga un momento Maldito el hombre Que le pone la mano a una mujer Eso sí Pero ven acá No hiciste la violencia Eso debe ser Pero eso tú Como inteligente Tú la juntas Y dice mi amor Y ponle reglas Porque para que te incomodes Es mejor que le comuniques Ah, pero que también viene otra cosa ¿Cuál? Ahorita empieza Que tú la estás controlando Pero está bien Pero es mejor que se sienta así Es que tú te sientas mal Porque si tú no lo explicas Él se sienta mal Tú le dices Porque el problema Me con la gente Creo que sube en su cara Siéntase mal Si yo me voy a quedar Con eso por dentro Porque me va a matar el corazón Porque he dicho 300 malas palabras Para que no me mate Con eso Entonces Que eso está con su problema Tú lo ves Reina Tranquila En un momento Ni siquiera en el momento Para que no esté quillado Tranquila Mami Estoy viendo unas acciones Que no me está No me está haciendo sentir bien Yo sé que es el papá del muchacho Cambió el discurso ya No Él está cogiendo Él está cogiendo A ver en serio No me está cogiendo a usted Porque en el mío no sigo Ah no no Él está aconsejando Exacto Porque lo de él es otra cosa Exacto Yo Que haga lo que su maldita gana Yo no lo con esa vaina Por eso a mí no me mortifica Pero En la realidad Usted la jala Y la siente Y le habla Porque así Tú te sacas La incertidumbre Detén eso Porque vuelvo y te digo Ella no lo va a hacer Contigo está con ella Que es lo que tú no quieres Pero tiene el día entero para eso ¿Verdad? Sí Entonces Bien Entonces Que no lo haga contigo Y que hable con él Porque a ti no te lo mortifica Que esté contigo Hablando contigo ahí al lado Tiene 24 horas ¿Por qué no lo haces en ese horario? Es que eso tú no lo controlas Ni los cuernos tampoco No Es que eso no se controla Pégalo Pero que yo no lo sepa Tú ves Además Además Porque el hombre En el caso de los cuernos El hombre pega cuernos Por 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 La mujer La mujer pega cuernos por dos cosas O por el de pecho O eres flojo Exacto Más nada Ya Ni por necesidad No hay mujeres Hay mujeres sinvergüenza Hay rastreras Y hay que son locas Yo fui a ver un show Tienen que cambiarme eso Esa bailada machista Yo fui a ver un show Oye Yo fui a ver un show De mujeres desnudas bailando Y se llamaban La cesarina Y era porque tenían Tres cesarias En conclusión Mi becha reciente En ese mismo caso La mujer La mujer mala Vengo de una reunión Tarde, anoche De unos amigos De una vaina importante Amigos míos Quiero entrar a un consul En Brasil Se está marcando algo No de tantos detalles Pero para que tú veas Pero no de tantos detalles Que la gente la va a llevar Vengo a las una y pico de la mañana Del sitio Y una chica pidiendo bola Yo la monto Yo sé que es mala Pero viene caminando Chulchil 27 Y va para Gómez Tú te pones en el caso Y tapela Sin carro No me paro De que se monta Es que tú vas Tú vas una bola Para coger por ahí Y llevarla En el caso Tú sabes Pero esto que es lo otro Sí, pero la intención No siempre No, espérate Él anda con eso Yo ando Eso en mi mente es esa Yo me retiré ya Y la tipa insistió Insistió, insistió Y yo le digo No me vamos que yo Estoy en eso Estoy dando una bola Que salió una reunión Y voy para mi casa Y te vi en la calle A esta hora Que no hay tránsito Por el cosa No sé Es guapo Es que el hombre Es que yo vi Eso ha sido mi vida Todo el tiempo Yo cogí una vuelta Con un casito así No, es que no En mi casa Con mi vidrio abajo Y para atrás Los retenes normales Le dejé ahí Cogí para atrás Pero Amiga Yo le di una bola Por gordesía Y no hay un tigraba bandido Que yo en la calle Hermano mío Ella no te gustaba En conclusión No, que no estaba en eso Que salí de las 6 de la noche Hasta las 2 de la mañana Y venía a acostarme La vi en la calle sola Y le di una bola ¿Y eso fue ahora En la pandemia? Sí Sin mascarilla No Que tú pasaste Bueno, señores No, yo no monto Tú me conoces En conclusión Me sorprendo Que tú pasaste Él me conoce En conclusión ¿Está usted entonces De acuerdo Que su pareja Chatee con su ex? En mi caso Yo no le paro a eso En mi caso A mí no En mi caso Ok, Franklin No debe ser Oye, no debe ser Pero en mi caso Yo no le paro a eso Ok, bye Nos vemos el lunes En el caso En el caso Del señor mayor En el caso Mi hijo O mí no me importa Yo iba con mi mamá Así es No, ahora Pero si tú tuvieras En el caso Que tuviera pareja No, no, no Yo no acepto Esa vagabunda Aunque pareja No es esposa Porque pareja Cuando es del mismo sexo Pareja El promotor Muy 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 Anthony Redson Negativo No Y listo Y ya Y usted señorito No, es que a mí No me va a pasar ¿Y por qué? Resistir ¡Dejá la hueva! ¡Resistirito! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Vamos, vamos! Una tufa Ahí ven Una nevera Ahí ven Para que te amuebles Ahí ven La casa entera Ahí ven Si tú quieres una Vuelvete loco Con la radio 247FM.com Sí, hay alguien Que está más loco Que yo ese Franklin Vuelvete loco Escuchando la radio 247FM.com Sí, vuelvete loco Donde quiera que te muevas Donde quiera que estés Por aire Mar o tierra La radio 247FM La mejor música Las principales noticias El mejor contenido En la palma De tus manos La palma De tus manos La radio 247FM Primera radio Y televisión digital De República Dominicana Suscríbete a nuestro canal De YouTube República Musical República Musical Y descargala gratis En Google Play Y App Store La radio 247FM Síguenos en todas las redes sociales Programada por Franklin Medina ¡Gracias! 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 ¡Gracias!